Música Sube y baja de la vida Baja y sube de la vida Música Es casi igual que las olas de mar Como van subiendo y bajando Y como la marea todo viene y se va La cosa es seguir flotando Porque la vida es una montaña rusa Montaña rusa, montaña rusa Y cuando caemos no tenemos excusa La vida es una montaña rusa La vida es una montaña rusa Tantas curvas, tantas vueltas Te pone la mente confusa La vida es una montaña rusa Lo que hoy te sobra, lo que hoy se bota Orlando, Orlando La vida es una montaña rusa Música 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 La vida es una montaña rusa La vida es una montaña rusa El mundo está bien, bien loco Si no es un bocán es un terremoto La vida es una montaña rusa Hoy tú puedes estar rico, rico, mañana Te limpian en pico La vida es una montaña rusa Baja y sube, sube y baja Baja y sube, sube y baja La vida es una montaña rusa Por eso siembra tu maíz Porque mañana no queda nada más que la chusa Una montaña rusa Una montaña rusa Dímelo pa' gozar Una montaña rusa Así mi pico es Una montaña rusa Una montaña rusa Cuidado por si te caes Una montaña rusa Pero cuidado por si te caes Una montaña rusa Una montaña rusa Una montaña rusa Mañana no se sabe lo que trae Una montaña rusa Agárrate, 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 agárrate Una montaña rusa Baja y sube, sube y baja Baja y sube 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 Baja y sube